Gracias, Lagui. Estamos en la jefatura de policía porque en las últimas horas se logró la detención de uno de los delincuentes que participó del robo a esta jubilada en barrio Empalme. Y se ha conocido en los últimos minutos también que estaría el autor, quien con su pie presionaba la cara de esta jubilada para arrebatarle este bolso. Estamos con el comisario inspector Juliano que nos va a dar más especificaciones. Comisario, ¿es correcto estas dos detenciones relacionadas a este caso? ¿Qué tal? Buenos días. Como lo está manifestando, es así. En el día de hoy, en la madrugada, se procedió a realizar con el personal de coordinación de brigadas civiles de elección general de investigación y con el Ministerio Público Fiscal en conjunto, cinco órdenes de atonamiento en el sector de empleación primero de mayo. Sería, digamos, en la zona. ¿Y estos jóvenes cuánta edad tienen? Porque son bastante menores por lo que se veía en las fotos. Sí, el que se detuvo en primeros momentos, 24 años de edad, es el sujeto que conducía la motocicleta en el momento del hecho. ¿Y el otro delincuente que ha sido capturado en el día de hoy? El otro sujeto, 19 años, que sería el autor de la golpiza feroz a esta señora, también ha sido puesto a disposición de la justicia en estos momentos. ¿Se logró el secuestro de algún arma, de algún otro elemento que haga presumir que era ya su ocupación habitual, esta de ser delincuentes? No, no. Están con antecedentes penales los dos. También tenemos la motocicleta utilizada también en el hecho secuestrada. Posterior de los ordenamientos, se prosiguió con el operativo y pudimos lograr este secuestro de la moto. Bien, Lagi, no sé si tienen alguna pregunta de estudios para el comisario. No, 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 ninguna, franquito, completo lo tuyo. La verdad que más que bronca, otra cosa no podemos expresar. Es buena hora que lo han aprendido, ¿no? Y que la justicia sea dura, ¿no? Sea dura. La podría haber matado. Sí, terrible, terrible. Simplemente, ¿van a ser trasladados hacia alguna sede de encauzados? La justicia ya va a determinar su situación por estos momentos y el fiscal de la causa, el doctor Caballero, va a dar todas las precisiones más específicas. Bueno, Lagi, ahí estaban las precisiones entonces del comisario Inspector Juliano. En las próximas horas se espera que haya quizás una conferencia de prensa por parte del fiscal dando más especificaciones, sobre todo del prontuario que tienen estos dos delincuentes y cuál será la situación de ellos de aquí en más. Bueno, muchas gracias, Franco, muy amable.